Vamos a cantar, vamos a cantar unas canciones si les parece y justamente si les parece vamos a hacer una lembranza de canciones lindas que nos ha dado la vida con fortuna en compartir esta principalmente es, yo creo, si no me equivoco la canción mas bonita que me ha dado Dios, me ha dado la vida y quiero dedicarse especialmente a todas aquellas mujeres que no tienen que las dedique en canciones esto es una sorpresa, saludos me han preguntado si trae el secreto del amor y yo yo les digo en senador de mi vida gracias por quererme como yo te quiero no me voy sin ti en un mensajero y si, a comer con el libro todo es perfecto pero se soluciona con ver eso igual que abuelo fe hasta a veces yo no sabes que te amo pero te quiero ver eso es todo siempre te voy a perder siempre te voy a perder y aseguraré de enamorarte de la vida aunque con mis defectos aunque con mis locuras y mis tonterías siempre te voy a perder 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 hasta que le muerte te peca un saludo para Cami con mucho cariño Yo voy a ser tuyo Pero se soluciona tu beso Y vuelve a enojar hasta el deseo No sabes que te lloro Y que una rebelde de Cristo Y que te lloro así que Me aseguraré Que me enamoraré cada día Aún con mis de ofrendos Aún con mis locuras Y mis tonterías Y siempre te voy a querer Y siempre te voy a querer Hasta que la muerte Yo voy a ser tuyo Yo voy a ser tuyo Tuvía Que yo voy a ser tuyo Y siempre te voy a conquerdos Y siempre te Parker